MAMAMUQUETA 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 MIMAMU MAMU QUания MAMU QUANA MAMU QUANA Y oo Son la moqueta, pum pum, mano cosía, mano al aire, son la moqueta, pum pum, y cama de huey y punchi, saque punchi, clave punchi, toma ata, punchi caliente. Zoné, punchi pente, zoné, punchi pente, zoné, punchi pente, un vía más, pum pum, un vía más, pum pum, un vía más, pum pum, un vía más. Boom, boom, fuchi caliente, caliente, exquici caliente, caliente, exquicia, cayente, con eta, hot hot, con eta, hot hot, con eta, hot hot. Mamá, mamá, que estamos, que estamos, en esos hot xilatema. Mi man, ten bo man. Nova man, ten mi man. Mi man, ten bo man. Boman de mimam, manu cosía manala y rato una boqueta Bum bum, manu cosía manala y rato una boqueta Bum bum, jica mande wey funchi, saque funchi, capa funchi, tú ma'ata funchi, ca'ete Ma' ma' moqueta, moqueta, manu pucote sate man Ma' ma' moqueta, moqueta, manu pucote sate man Mimam de mimam, boman de mimam Mimam de mimam, boman de mimam ¡Suscríbete al canal! 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 Mamá, moqueta, moqueta, mamá, et por cotecape, mamá, moqueta, moqueta, mamá, et por cotecape, mamá Mi man de bomba, bomba, tem mi man, mi man, tem bomba, bomba, tem mi man Mano que si ama na la ira, zona moqueta Mó, mu Mano que si ama na la ira, zona moqueta Bum, bum En cama de wei punte, saque fundi, clave punte, toma ata, pujipe enter Doné, fuchiken, doné. Un villamas, un villamas. Fuchiken, caliente, 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 escuchica. Con esta, hot, hot. Con esta, con esta, con esta Mamá, mamá, que estamos, que estamos Escúchate, mamá, mamá, que estamos